. Gerard Piqué podría irse a vivir a Colombia con Shakira. . A pesar de que actualmente Gerard Piqué es uno de los centrales del FC Barcelona, parece ser que su futuro no muy lejano no esté precisamente en la ciudad con tal. Y es que, según apuntan diversos medios de comunicación, el futbolista estaría dispuesto a marcharse a vivir a Colombia, país del que es natural su pareja Shakira. Y es que, aunque en la actualidad al pareja convive feliz en Barcelona junto a sus dos hijos, Milan y Sasa, la cantante estaría deseando abandonar España para instalarse en Barranquilla, su ciudad. En cuanto a Piqué, parece que no le disgusta del todo la idea. Y es que, según recoge el economista, el central está a gusto en su equipo pero estaría dispuesto a irse a Colombia por Shakira. . Por el momento, Piqué tiene contrato en el club Laugrana por dos temporadas más pero, quién sabe si pasado este tiempo la pareja hará las maletas para instalarse al otro lado del charco. . .